¿Qué es la independencia? La independencia, justamente en la sesión que tuvo la Junta Gubernativa de Guatemala, el 15 de septiembre, y fue una empresa acrolla también en el sentido que fueron ellos los que abanderaron, lideraron este proceso a partir de ahí. Hablemos del contexto de la independencia, ¿cuáles eran los bienes que producía en esa época la Capitanía de Guatemala, es decir, Centroamérica? Bueno, Centroamérica era una región muy diversa como lo es ahora y por lo tanto por sus microclimas y biodiversidad no solo se cultivaba un producto, aunque había un producto que era el de mayor demanda en los mercados internacionales y que tuvo su boom, que era el añil, que entre 1750 y 1808 generó grandes ganancias para ciertos sectores, con la producción, distribución, comercio y exportación del añil. ¿Quiénes eran los principales productores de añil en Centroamérica? En Centroamérica eran los provincianos, provincianos como los de San Salvador, por ejemplo, es decir, criollos peninsulares de San Salvador, de una zona de Juintla, es decir, la zona sur de la actual Guatemala, de una zona del norte de Nicaragua. También en Centroamérica se producía tabaco de muy buena calidad, se producía cochinía, es decir, para los tintes rojos, ¿no? Correcto. Se practicaba la ganadería, la zona de Nicaragua y de Honduras eran zonas muy prolíficas en ganadería. También en la zona minera, en la zona minera, como las minas de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, ¿no? Mira, Sajid, las ganancias me imagino que quedaban para los criollos, para los peninsulares, para los dueños de estas grandes... Haciendas, sí. Haciendas. Sí, sí. El mismo estudio que le acabo de señalar de José Antonio Fernández nos hace un análisis, por ejemplo, de un par de haciendas de la provincia de San Salvador, en el mundo colonial, ¿no? Y a partir del inventario de las mortuales que dejaron en los testamentos, ¿no? Estos dueños de las haciendas y sus familias nos damos cuenta de los utensilios, de los muebles, los aparatos que ellos tenían, además de las caballerías de tierra, ¿no? Del número de trabajadores. Y eso ya nos da una idea de las ganancias que ellos obtenían. Sin embargo, quiero señalar algo. Bueno, a pesar de que para nosotros pueden ser personas con cierto nivel económico mucho más alto que, por ejemplo, los ladinos o los indígenas que vienen en sus pueblos, ¿no? Sin embargo, ellos no eran tan ricos como los comerciantes exportadores de Guatemala y de familias como, por ejemplo, los Aicinena, los Piñol, los Asturias, los Batres, etc., ¿no? Un conjunto de familias capitalinas, es decir, que vivían en la capital, en Ciudad de Guatemala, en la capital del reino de Guatemala, ¿no? Y que eran los que manejaban no solo las exportaciones de los productos a través de una estrategia comercial que ellos realizan con los puertos y con las agencias comerciales en España, sino también eran poderosos porque eran los que dominaban el crédito. Entonces, ellos otorgaban crédito a los provincianos y a un alto interés en aquella época. Bueno, un interés todavía permitido por la corona y por su conciencia moral, ¿no? Del 5%. Entonces, claro, ellos eran los que se llamaban las máximas ganancias. Ellos, al final, eran los que tenían el mayor poder en toda Centroamérica. ¿El comercio era completamente libre o lo restringía la corona? No. Desde un inicio, desde el siglo XVI hasta 1778, el comercio americano dependía únicamente con el puerto de Cádiz y con Sevilla. Entonces, había un monopolio de los comerciantes gaditanos y sevillanos con respecto a todos los productos americanos. Esa era la puerta de entrada de todos los productos americanos para la metrópoli, para España. Sin embargo, con las quejas que hay poco a poco, ¿no? De comerciantes americanos, con las ideas ilustradas en el siglo XVIII, en donde muchos intelectuales aspiran justamente a crear un espacio comercial mucho más abierto, la corona da un reglamento, elabora un reglamento y lo da a conocer, que se conoce como reglamento del comercio libre y protegido de 1778, que no es un libre comercio, ojo, es comercio libre y protegido. ¿Qué significa que no sea libre comercio? Significa que la metrópoli, es decir, España no le estaba diciendo a sus colonias, de ahora en adelante pueden comerciar con todas las naciones del mundo, que ustedes quieran, ¿no? De ahora en adelante se abren todos los puertos de la península para que los productos americanos lleguen. O sea que ese reglamento solo afectó a los grandes comerciantes gaditanos y serianos, porque además ellos entienden que tenían también el monopolio del transporte. Exacto. Entonces lo que hace es abrir los demás puertos de la península española, ¿no? Ibérica, a los productos y las mercancías generadas y producidas en América. ¿No? Entonces, y hay un aspecto importante que se llamaba protegido. ¿Por qué? Porque lo que España quería en ese momento, lo que los ministros españoles querían, lo que los intelectuales españoles querían, desde su perspectiva ilustrada, era crear un gran comercio atlántico entre España y América. Un comercio en el cual no debía intervenir ninguna otra potencia. La extrapolación del proteccionismo actual. Exactamente. Mire, y los impuestos que pagaban las provincias a la corona, ¿qué tan altos eran por el comercio? Los impuestos por el comercio variaban, de región en región y de producto en producto. Y variaron también dependiendo de épocas, ¿no? Es decir, es difícil decirle, por ejemplo, que los impuestos en las aduanas, ¿verdad? La alcabala era un impuesto aduanero, ¿no? Estuvo fijo a lo largo de los 300 años coloniales, ¿no? Pero rondó entre el 2, el 5 y el 7%. Pero también eso dependió del tipo de producto que se comerciaba, dependió también de las regiones y estuvo sujeto a manipulaciones y a contubernios entre funcionarios y productores. Mire, y con esta liberalización o relativa liberalización, ¿es posible de que las élites centroamericanas hayan podido aumentar su caudal? Por supuesto, pero sobre todo quienes aumentaron el caudal fueron en Centroamérica los comerciantes exportadores guatemaltecos, ¿verdad? A pesar de eso. Porque, si bien es cierto, ellos tenían esa estrategia de monopolio con el comercio gaditano y sevillano, ¿no? La liberalización con los otros puertos les implicó a ellos también un trabajo de diversificar sus exportaciones. Entonces, al final siempre se vieron beneficiados. Incluso ellos, si bien es cierto, eran leales a la corona, pero en la práctica eran desleales también. ¿En qué sentido se lo digo? Porque si la corona había prohibido comerciar con los británicos, la injerencia británica era muy fuerte en Centroamérica, sobre todo por la zona de la Mosquitia. Honduras. La Honduras, Nicaragua, lo que hoy se conoce como Bluefields en Nicaragua, ¿no? La zona de Matina, es decir, Limón, la zona de Limón en Costa Rica. Toda esa zona habitada por zambos, misquitos, ¿no? Fue una zona de mucho intercambio entre británicos y zambos, misquitos, que fueron aprovechados también por los comerciantes, exportadores, criollos de Centroamérica, ¿no? Y también por muchos peninsulares y criollos centroamericanos, ¿no? Entonces, muchas veces era leal de palabra, porque en la práctica se era desleal también con la corona. En la práctica privaba el interés personal, ¿no? En la práctica privaba el interés personal, pero sobre todo corporativo, de las corporaciones familiares, las corporaciones institucionales, etc. Pero mire, entiendo que después de esa liberalización, la corona, por lo menos la Casa de los Borbones, cuando ya tomó el poder de la corona española, intentó volver a controlar o controlar más a los comerciantes, no a los criollos. Son los Borbones los que llevan a la idea e intentan llevar en la práctica el proyecto, yo así lo denomino, un nuevo proyecto imperial. Y este nuevo proyecto imperial va a estar basado, desde la perspectiva de ellos, en mejorar y sanear las finanzas. ¿Mejorar las finanzas cómo? Con una mejor y mayor recaudación. ¿Quiere decir que aumentaron impuestos o...? Aumentaron impuestos, mejoraron la recaudación de impuestos, sanearon las finanzas en qué sentido, cortaron aquellas vías que parecían corruptas, ¿no? Y que estaban dañando al erario real, es decir, a la real hacienda. Y por lo tanto, con una estrategia muy bien pensada, que aquí podríamos pasar horas y horas hablando, pues muy interesante, ¿no? Una estrategia muy bien pensada que van a los Borbones. Yo he estudiado, por ejemplo, el caso de las cajas de comunidad, acabo de terminar un libro que analiza el financiamiento que tienen los pueblos indígenas, y es un financiamiento municipal a través del manejo de las cajas de comunidad. Los Borbones dicen, a partir de 1776, estas cajas de comunidad, ya no las van a controlar los cabildos indígenas, es decir, los gobiernos locales indígenas, las vamos a controlar nosotros, a través de una estrategia muy interesante que elaboran de la caja matriz, y crean una red de cajas matrices en toda América Latina, ¿no? En donde esos fondos de los pueblos van a parar las cajas matrices, y estas cajas matrices destinan esa plata en porcentajes, ¿no? Pero destinan esa plata justamente a las necesidades de la corona. Mire, entonces, ¿en qué momento es que los criollos entran en conflicto con la corona? Porque entiendo que en todo este proceso acumularon más poder y más poder, ¿no? Sí, pero con los Borbones a los criollos se les comienza a cortar ciertos vínculos con el poder que ellos tenían. En beneficio de los peninsulares. En beneficio de los peninsulares, porque uno de los objetivos y una de las premisas de los Borbones, de los objetivos que lo tenían muy claro, era, si nosotros queremos construir un imperio poderoso, no debemos dejar en manos de los criollos nuestras instituciones. Es decir, estas instituciones deben estar en manos de los peninsulares, y sobre todo de aquellos peninsulares formados en España, formados incluso militarmente, los Borbones van a apostar por la formación militar, y que, porque eso va a demostrar la lealtad que le tengan a la corona. Entonces, ahora, que se cumplió completamente, no. O sea, que en la práctica los que hoy mantuvieron siempre el poder. En algunos momentos sí, en algunas regiones sí, no siempre en todas las regiones, ¿no? Pero se dieron cuenta que la intención de la coronera era minar el poder que ellos habían adquirido en gobiernos locales, en gobiernos regionales, ¿no? Entonces, y al minar, lo que se pretendía era afianzar mejor la lealtad hacia la metrópoli. Entonces, ahí comenzó la sospecha de los criollos. Ahí comenzó. Sin embargo, su pregunta es fundamental, donde dice, ¿dónde comienza? ¿Cómo se genera ese resentimiento? Ese resentimiento, en realidad, comienza ya a sembrarse cuando la corona, a finales del siglo XVIII, entra en un proceso de guerras continuas contra Inglaterra, contra Gran Bretaña, contra Francia, luego contra Inglaterra, y comienza a demandar ayuda de América. Comienza a demandar ayuda. Entonces, son exorbitantes los fondos que se envían para la península. Los famosos situados, los situados eran fondos que se enviaban de una región a otra, justamente para financiar ayuda militar, compra de armamento, pago de uniformes, o pago de salarios de tropa, oficiales, etcétera, ¿no? Entonces, se comienza a enviar una cantidad increíble de plata, y cada año, cada año. Y entonces la corona comienza a decir, a través de su discurso, ¿no? Vasallos, queridos vasallos, el monarca está en este momento enfrascado de una lucha contra nuestros enemigos, necesitamos vuestra ayuda, etcétera. Entonces, llega un momento que los americanos, ya a principios del siglo XIX, dicen, bueno, sí, pero nos estamos minando, estamos minando también nuestros bolsillos, ¿verdad? Entonces, ahí ya comienza, ya no una especie de resentimiento que se comienza a generar con el anterior fenómeno que les comentaba, sino ya comienza un proceso de decir, bueno, sí, pertenecemos a la corona española, somos parte de la monarquía española, pero nos estamos quedando pobres. Bien te quiero, bien te quieres, pero no me toques el dinero. Ahí hay, en ese escenario hay que comprender entonces que ya, a principios del siglo XIX, los criollos, como muchos otros actores sociales, están descontentos. Y ese es un caldo de cultivo muy, muy primordial para una rebelión, para una infidelidad con la corona, por supuesto, ¿no? Ahí es como se explica. ¿Se puede decir entonces, que en su mayor parte la independencia sí fue un proceso, consecuencia de que los criollos, de que las élites económicas, estaban viendo afectado su bolsillo, pero que también tuvo participación popular? Tuvo participación popular, pero hubo vías distintas, ¿verdad? Los criollos, en su empresa, la independencia es como empresa criolla, tal como iniciamos una entrevista, ¿no? Ellos aspiraban a algo. Incluso no era homogéneo su aspiración. Muchos se decantaron por anexarse a México, otros se decantaban por construir en Centroamérica una república federal. Y las ideas de los pueblos, ¿verdad? Y cuando digo pueblos vivos, es decir, Charatenango, Chalchuapa, Quelepa, Cesori, San Vicente, Teotepeque, etcétera, ¿no? Es decir, comunidades vivas y fuertes y beligerantes que también tenían sus intereses, sus intenciones, ¿no? Y eso es ahí. No. Bueno, muchas gracias.